Hay quien añora que la feria de Michoacán tenga palenque otra vez, pues yo no sé, han de ser los demonios del pasado. Luego de que un ataque armado en un palenque clandestino en Jungapeo dejó como saldo un muerto y tres heridos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recalcó que los municipios no tienen autoridad para otorgar permisos de realizar palenques. Tenemos un tema ahí, ya muy claro, ubicado, de que estos eventos, estos palenques clandestinos, son igual a delincuencia, no hay de otra, e igual a inseguridad. Ramírez Bedoya señaló que los palenques están identificados como puntos rojos porque son igual a delincuencia e inseguridad. agregó que cualquier evento de este tipo es ilegal. Los ayuntamientos les hemos comentado, primero, que eviten en sus ferias municipales realizar palenques. Segundo, que no hay permisos para la realización de palenques, es decir, que son ilegales. Tercero, los municipios no tienen facultades para emitir permisos en este tipo de eventos. Es la Secretaría de Gobernación Federal, o en su caso la Secretaría de Gobierno del Estado, y no hay permisos. Cualquier evento de este tipo es ilegal y generador de violencia, no hay de otra. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Gavara.